Ingeniero, buenos días, formando parte de esta importante inauguración. Así es, muy satisfecho porque esta es una obra que se gestó en nuestro periodo de gobierno. Correspondió a una decisión de imputar 130 millones de un crédito al Banco Mundial en su totalidad a la ejecución de la obra. Llevamos adelante el proyecto, hicimos la licitación de la obra y satisfecho de que es una gestión que vino después de la nuestra y que es de un signo político distinto incluso, estemos participando de la inauguración de este segundo tramo. Recién nos comentaba justamente lo que usted está comentando en este momento, el senador Rubén Pirola. Bueno, Rubén es un hombre por el cual yo tengo un gran respeto y un gran cariño, un hombre que ha reafirmado su condición de líder natural de la política de este departamento de las colonias y un hombre que nos acompaña en todas nuestras tareas y sin lugar a dudas, él también formó parte de la decisión que nosotros tuvimos que tomar para que esta obra se haga. Bueno, ingeniero, ¿algo más que quiera agregar, que considere relevante para destacar en esta ocasión? No, simplemente un saludo para toda la población santafesina, en especial la de este departamento, y reafirmar mi compromiso que en la actualidad como diputado de la Nación y en el futuro como un dirigente del justicialismo, seguiré trabajando para satisfacer las necesidades de los santafesinos. Muchas gracias.